Bueno, ya hicimos el recorrido acá en la Casa Tamayo que la verdad maravilloso, un recorrido maravilloso lleno de mucha leyenda, de mucha historia, de mucho patrimonio, de mucho sentimiento de agradecimiento hacia la humanidad. Ya vieron esas paredes con concha, con coral, parte de la pared que me pareció maravilloso y lo más lindo es cómo lo preservan, ¿no? O sea, tranquilamente lo podrían haber tapado y digamos pasará a ser un hotel moderno y lo que están haciendo es, no, va a ser un hotel de altísima gama que preserva un tema que es patrimonio mundial de la humanidad y me parece genial por allí. Bueno, ya vimos algunas habitaciones. Esta es la planta baja porque el hotel tiene en general 11 habitaciones. Solo acá abajo hay 4 habitaciones grandes y estamos viendo por qué Carlos... No, mentira. Porque Carlos me dijo, hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre tuyo a una de las habitaciones. Así que yo con cualquiera de aquí abajo está genial. Esa me encantó particularmente por la pared esa que ya viste que está lindísima. Y bueno, la verdad, felicitaciones a la familia. En realidad, felicitaciones a la familia Tamayo. Excelente trabajo y todo su equipo de trabajo porque están creando patrimonio, están creando historia. Y creo que así como construimos futuro, también preservamos la parte histórica. Y las dos situaciones se basan y se deben a la decisión propia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacia la sociedad, hacia la humanidad? Y la Casa Tamayo está haciéndolo excelentemente bien.